No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no menos la historia de por qué caí con carnívoros, y es que luego de mi maestría, que no tenía mucha relación con lo que era evolución de hominios primitivos con carnívoros americanos, fue que conocí al doctor Ascario Rincón, el cual me mostró una serie de nuevos descubrimientos que estaban recientemente apareciendo en Venezuela, en unos yacimientos de origen asfáltico. Él me mostró una colección bastante diversa de una serie de carnívoros que estaban apareciendo en Venezuela, y de los cuales se sabía muy poco, porque era una asociación, junto con estos carnívoros, la asociación completa de mamíferos, era una asociación completamente desconocida hasta ahora para el continente suramericano, por no decir para todo el continente americano. Estos fósiles estaban apareciendo en pozos de asfalto. Los pozos de asfalto son yacimientos donde ocurre una emanación de hidrocarburos, donde muchos animales, la hipótesis señala que muchos animales, quedan atrapados en estos pozos, lo que facilita su preservación. Son yacimientos de una preservación excepcional. En Venezuela, de estos yacimientos, uno de los más importantes es el Brial Dorual, de siglas ORS-16, el cual ha sido fechado con datos bioestratigráficos en el límite pliopleistoceno. Este yacimiento es muy interesante porque parece ser que es uno de los más antiguos de naturaleza fábricas que existen alrededor del mundo. Y más que eso, son los fósiles que se encuentran en este yacimiento. Uno de los representantes más emblemáticos del Brial Doruales, Homoterium venezolensis, un tigre de dientes de cimitarra, el mismo grupo de los tigres de dientes de sable, el cual era inesperado hasta ahora para el continente suramericano. El otro yacimiento es el Brial Dorual, con las siglas ORS-20, que queda escasos 300 metros de ORS-16, pero su fecha es del pliopleistoceno tardío. Entonces, lo que tenemos en este yacimiento, en el Brial Dorual, en aspectos generales, es una sucesión de carnívoros o de diversidad que va desde el límite pliopleistoceno hasta el pliopleistoceno tardío. Este yacimiento, junto con otro que es el Mene Vinciarte, presentan una diversidad muy grande en cuanto a lo que son los pozos de asfalto, siendo Venezuela prácticamente el país con más diversidad de pozos de asfalto hasta ahora en el mundo. Y no solo eso, sino la cantidad de animales que están apareciendo en ellos. Lo interesante de este tipo de yacimientos, más o menos para explicarles lo que he estado haciendo hasta ahora con mi tesis doctoral, es que son hiperacumuladores de carnívoros. Por eso es que son importantes estos yacimientos en términos de carnívoros. Cuando vemos en una gráfica de abundancia relativa, esto es taxones por número de individuos, vemos que los carnívoros son uno de los grupos que mejor representados están. Esta misma condición ocurre en otros yacimientos de naturaleza similar a lo largo de América. Por lo menos en Rancho de la Brea y Maquitri, en Estados Unidos, los carnívoros son los que mayor representación tienen. En la Carolina y en Talara, Perú, también ocurre la misma condición. Cuando vemos ahora la riqueza de carnívoros en distintos tipos de yacimientos, no solo los yacimientos de asfalto, vemos que en Venezuela prácticamente el Mene de Inciarte y varias de 16 son los yacimientos más ricos en carnívoros en el continente suramericano. Esto solo se equipara con los yacimientos de Rancho de la Brea en Estados Unidos y de México, como Tequisquiac y el Cedazo, que son yacimientos muy diversos en carnívoros también. Una de las cosas que hemos estado encontrando hasta ahora, y más o menos estos han sido unos avances de la tesis, es que la asociación de carnívoros está compuesta por un Urosion, probablemente una nueva especie para Suramérica. Protosion, un género de lobos solo suramericanos. Canis, tenemos una nueva especie de Canis para el Plioplectoceno. Y de esto probablemente que es Canis virus. Felinos, tenemos también una gran diversidad de felinos. El primer leopardo fósil de Suramérica, el registro probablemente más antiguo de Pantera a Onca de todo el continente americano, es Milo populator gracilis, ya hablé de Homoterium venezuelensis. Tenemos una especie de Úrcido, que es Artocterium. Mustela, probablemente también una nueva especie. Zorrillos, del género Conepatus. Protosion, una especie muy interesante, también probablemente una nueva especie. Y el primer y único registro de Nasua-Nasua en el continente suramericano, hablando en términos paleontológicos, ¿no? En el registro fósil. Les he hablado mucho de lo que es carnívoro, pero ¿qué es un carnívoro? Cuando nosotros escuchamos la palabra carnívoro, pensamos que viene asociado a una preferencia trófica, al consumo de carne. Sin embargo, son mamíferos euterios, que pertenecen al orden carnívora. Y si bien creemos que todos consumen carne, pues la realidad es que no. Hay dentro de los carnívoros, los grupos principales, los hipercarnívoros y los onívoros. Por lo tanto, es un grupo extremadamente diverso y extremadamente influyente de los ecosistemas. Eso también da importancia de por qué y su estudio. Dentro de la diversidad, está compuesta por felinos, hienidos, herpéstidos y biverridos, cánidos, mefitidos, mustelidos, prosionidos y úrsidos. Pero los podemos separar en dos principales grupos, que son los feliformidos y los caniformidos. Los biverridos, todavía está en discusión a qué grupo pertenece, no sé si todavía vayan a llegar a un consenso, pero en esencia vamos a quedarnos con feliformidos y caniformidos. Para hablar un poco de lo que es en términos evolutivos el origen de los carnívoros, por métodos de reloj molecular, Kurman y Heideck, en 1998, señalan que los carnívoros originan entre 74 y 83 millones de años. La única evidencia fósil realmente que tenemos es de un material asignado al orden carnívora de Canadá, del Paleoceno Inferior. Y los feliformidos y los carniformidos surgen es en el Oceano, las formas actuales como las conocemos hoy día. Se dice que el origen de los carnívoros es en América, en Norteamérica. Sin embargo, cuando nos vamos al registro fósil, vemos que es un grupo extremadamente exitoso. Esto es solo lo que es registro paleontológico, registro fósil, y vemos que está regado prácticamente por todo el globo terráqueo, o bien los puntos de colores, porque Paleology Database utiliza distintos filtros, entonces algunos los asignan al fanetozoico y otros son un poco más específicos. Entonces, realmente es una distribución global. Pero vamos a concentrarnos nada más en América. Y en América vamos a hablar nada más de lo que es finales del neógeno y el cuaternario. ¿Por qué es importante? Consideren una cosa. América, lo que es Norteamérica y Suramérica no siempre estuvieron unidas. Es a finales del mioceno, entre el mioceno medio y finales del mioceno, donde ocurre una conexión que se forma el mismo de Panamá, lo que permite un corredor migratorio entre Norteamérica y Suramérica. Esto provoca que durante principios del neógeno y el cuaternario, la fauna de Norteamérica ingrese a Suramérica y la de Suramérica pueda ingresar a Norteamérica, ocurriendo un evento biográfico que conocemos como el Gran Intercambio Biótico de las Américas, o Gaby por sus siglas en inglés. Uno de los participantes más activos del Gran Intercambio Biótico de las Américas son los carnívoros, o fueron los carnívoros. Y de todos los grupos que estaban presentes en Norteamérica, los felinos, cánidos, yénidos, mefitidos, mustelios y proserios, ingresan a Suramérica prácticamente todos menos los yénidos, los cuales estaban presentes en Norteamérica y se extinguen a principios, a finales del crioceno. Una cosa que hay que considerar es que si bien en términos de grupos, todos los grupos ingresan a Suramérica, no así en términos de especies a nivel de género. No significa que los mismos representantes que estaban en Norteamérica ingresan a Suramérica. En algunos casos sí, pero no en todos los casos. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es en términos de felinos y de cánidos. Dentro de la familia cánide, que eran muy diversos en Norteamérica, estaban representados por los orifágidos, esperiosiónidos, y los cánines. De los cánines ingresan a Suramérica, nada más cánines, cerdosión, crisosión, urosión, vulpes, no vulpes y periodictis. Entonces, no están representados los mismos géneros en Suramérica que en Norteamérica. Y esto no habla en términos de lo que es especies. Las mismas especies, cuando hablamos de la especie, por lo menos del género cánico, no son los mismos representantes los que están en Norteamérica y en Suramérica, salvo un caso, que es el de cánibirus, del cual hablaré un poco más adelante. En términos de lo que son los felinos, ingresan los géneros que están representados en Norteamérica, los géneros pantera, leopardus, puma. Pero es más curioso aún cuando hablamos de macarodontinos. Los macarodontinos son otros felinos de colmillos largos, que llamamos típicamente tigres dientes de sable o tigres dientes de cimitarra, y vemos que no son los mismos representantes los que están en Norteamérica que en Suramérica. Por lo menos, macarodontinos no ha sido hasta ahora reportado en Suramérica. El género homoterium solamente tiene un representante que es homoterium venezuelensis. Senos milus, hay un reporte dudoso de Uruguay de senos milus. Veganteon no está representado en Suramérica y es milodon. En Norteamérica está representado por es milodon fatalis, mientras que en Suramérica está representado por es milodon gracilis y es milodon populato. Ahora quiero introducir un concepto bastante interesante, que es el de provincia de Cladogenesis, asociado a la zona de transición mexicana. ¿Por qué? Porque parece que el evento del gran intercambio biótico en las Américas tuvo consecuencias en términos filogenéticos cladísticos, lo que provocó que un gran grupo de representantes de animales que estaban en esta región tropical se divergieran en distintos grupos que hoy día están representados en Norteamérica y en Suramérica. Un caso de carnívoros es de los zorrillos del género Conepatos. En este caso, por ejemplo, vemos que apareció un fósil, encontraron un fósil en Guanajuato de Conepatos San Miguelenses. Lo curioso de este fósil es que proviene del Plioceno temprano y está asociado con el origen de los Conepatos en Suramérica. ¿Por qué? Porque parece ser que un representante del género Conepatos, muy emparentado con Conepatos San Miguelense, ingresa a Suramérica y ocurre una diferenciación en términos morfológicos que se ve representada por lo menos en la talla de los dientes. Cuando vemos la talla de los dientes de los representantes tanto fósiles como actuales de Norteamérica versus los de Suramérica, vemos que los de Norteamérica son más grandes versus los de Suramérica. Entonces, esto es un ejemplo de que aquí ocurre una diferenciación cladística y representa de manera diferencial los grupos de Suramérica y de Norteamérica. Pero hay otros casos que nosotros estamos comenzando a evidenciar que no han sido referidos hasta ahora. Y esto es parte de lo que estoy desarrollando en mi postdoctorado acá en el instituto. Voy a referirme nada más al caso de Canisdirus y un material asociado a Macairodus, conferido Macairodus coloradensis, de Juanajuato. Este material proviene de Venezuela, de una zona que se llama Muapo, en el estado de Falcón. Y este material, bueno, ya viene de Juanajuato. El caso de Canisdirus es interesante. Les había dicho que es solo de un representante de Canis que estaba reportado tanto para Norteamérica como Suramérica. Y ese es Canisdirus. Sin embargo, hay una polémica nueva dentro de esta especie. Si bien ha sido reportado ampliamente en Norteamérica y escasamente en Suramérica, cuando nos vamos a los trabajos que han hecho referencia a la descripción de este material, comenzamos a encontrar discrepancias. Eso quiere decir que la descripción del material de Suramérica no coincide con la descripción del material de Norteamérica. Y les voy a ver el caso. Hay una estructura que es en el primer molar superior de estos lobos, que se llama cíngulo bucal. Berta, refiriéndose al material de Suramérica, dice que el cíngulo bucal es prominente. El cíngulo bucal es esta pestañita que se ve en la zona pegada al cachete del animal. Ella dice que este cíngulo bucal es prominente, mientras que Tedford y colaboradores dicen que este cíngulo bucal está poco desarrollado en el material de Norteamérica. Entonces, eso planteó una duda, por lo cual revisé el material de Venezuela, de Suramérica, y lo estoy contrastando con el material de Norteamérica. Ok. Este es el cíngulo bucal del material de Venezuela, que es este mismo diente en esta vista. Esta es la vista pegada al cachete. Este es el cíngulo bucal. Aquí se puede ver que está bastante desarrollado. Y este es material proveniente de rancho labría en California. Aquí no está presente. Entonces, ciertamente, las descripciones que se han realizado, pues discrepan. Y cuando nos vamos a las evidencias, pues estamos encontrando ciertas evidencias. Ahora, cuando nos vamos, cuando comenzamos a realizar el material de México, pasan cosas muy curiosas. Se supone que el material de México debería responder a la descripción del material de Norteamérica. Sin embargo, estoy viendo el cíngulo presente. en casi todos los casos. Menos en este caso, que es el de La Paz. Un fósil bastante curioso, porque realmente la ubicación geográfica no me queda de todo claro y no hay una ubicación geográfica y cronológica exacta de este material. Por lo tanto, si nada más nos concentramos en este material, pues vemos esas características. Aparece el cíngulo bucal en material norteamericano. Curten, en el año 84, ya hablaba de que Canisdirus presentaba una diferenciación morfológica y geográfica en Canisdirus. Por lo cual, él separó a Canisdirus en dos especies. Canisdirus en Estados Unidos y México, en el Pleistoceno tardío doloceno. Él hace referencia de que hay diferencias en tallas entre estas dos subespecies y es bastante interesante porque los caracteres que hay antes señalado como morfología dental no han sido referidos en cuanto a lo que es la diferenciación de subespecies. Entonces, aquí es realmente uno de los pasos que hay que hacer ahorita es comenzar a ver qué caracteres morfológicos se pueden asociar a estas dos subespecies. Cabe destacar que el material de Sudamérica no ha sido referido a ninguna subespecie. Entonces, realmente no sabemos si las diferencias que estamos comenzando a observar responden a variaciones intraspecíficas o a variaciones a nivel de especie o subespecie. El otro caso es el del material de Macaerodus, conferido Macaerodus coloraensis. Este es un fósil bastante interesante. Fue descubierto por Carranza Castañeda y Miller y reportado en el 96. Lo interesante de este fósil de Guanajuato es que ellos lo reportan como Macaerodus coloraensis. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a compararlo con el material de Macaerodus coloraensis, vemos que no hay similitudes. Por lo menos, este es un dibujo de Macaerodus coloraensis de Estados Unidos y uno de los primeros rasgos que podemos observar es el mentón, que no está tan desarrollado en este fósil, mientras que en el material que ellos dicen que es de Macaerodus, sí lo está. Pero cuando lo comparamos con otros ejemplares de Macaerodus, por lo menos como Macaerodus afanistus de España, vemos que tampoco está representado, desarrollado el mentón en estos animales. Pero ocurre algo curioso. Cuando lo comparamos con el género moterium, vemos que sí hay un desarrollo del mentón. Sin embargo, no es un homoterium, porque si realizamos la diagnóstica del género homoterium, uno de los caracteres que sobresale es la reducción del premolar 3, que es este diente de acá, este diente de acá. El cual, acá está muy reducido, acá está no, acá no. Entonces, ciertamente, no es Macaerodus, no es homoterium. La pregunta está, que es, aún no lo sabemos. Pero, pensamos que comparando este ejemplar con material de Norteamérica y el ejemplar de Suramérica, homoterium venezolensis, podemos encontrar patrones bioseográficos, podemos tratar patrones filogenéticos que nos expliquen un poco por qué divergen en este punto un material que aparece en la zona de transición mexicana hacia la diversidad de este grupo en Norteamérica. Otro aspecto interesante que viene asociado con todo esto es un sesgo en la investigación clavística. Cuando comenzamos a revisar los análisis clavísticos que se han hecho sobre el material de América en estos dos grupos que he estado mencionando, tanto como los cánidos, como los macairontinos, los grupos que son utilizados principalmente están concentrados en Estados Unidos y en el cono sur del continente. Prácticamente obvian esta región de diferenciación clavística. Entonces, nosotros creemos que incluyendo el material que estamos revisando, tanto en Venezuela como en México, va a dar resolución a aspectos clavísticos que son desconocidos hasta ahora para estos grupos. Entonces, por eso es importante hacer una redescripción, una revisión completa de todo lo que son estos grupos de carnívoros en esta región principalmente. Y tenemos el material, tenemos la disponibilidad para poder estudiarlo y contamos con el apoyo de distintas conexiones que nos están abriendo las puertas para poder hacer las comparaciones del Instituto de La Brea en Venezuela, la gente de Lina, el IBIC y en Canadá. En Canadá, porque el material de Canipirus, el otro material de Canipirus que es de Talara, en Perú, está depositado en Canadá. Y realmente más o menos eso es como lo que estoy desarrollando ahora en el postdoc. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues... Bueno, y tengo una pregunta. ¿Esta referencia de que el puente que se formó en Panamá fue de 3, 14 millones de años es lo que salió más reciente porque antes se creía que era de 3 millones, ¿cierto? La base es que es polémico porque si bien han dicho gente de Lisonia, Panamá, ha dicho que comenzó hace 15 millones de años, luego hay otros trabajos que dicen que es hace 3. Sí, porque el mar es cierto que yo vi era de 3. Sí. Pero en cuanto a carnívoros, ¿hay una evidencia de que hace ya 15, 14, 13, 10 millones de años había carnívoros en Sudamérica? Sí. De hecho, sí. Parece ser que los carnívoros, eso ya tiene que ver con lo que son los pulsos de Simpson. Cuando vemos la evolución de los mamíferos en Sudamérica, Simpson describe 3 grupos. Uno son el primer grupo original cuando está completamente aislado en Sudamérica. Luego un grupo de saltadores donde ingresan los primates, roedores, caviomorfos. Y parece ser que los carnívoros tipo prosiodio, sionazo y champán malaterio, que están reportados más o menos para hace 4 millones de años atrás, antes de la conexión o antes del gran intercambio biótico de las Américas. Porque no quiere decir que antes del gran intercambio biótico de las Américas no hubiese intercambio, sino que no fue masivo. Entonces sí hay carnívoros antes del Gavi en Sudamérica. Gracias. Y otra. Se supone que en Loltuna, en Yucatán, hay un carnívoros reportado fósil y tiene como una edad de 32, más vista de 32 mil años. Ese lo podría revisar para ver si se parecen más a los de Norteamérica o Sudamérica, porque ya está más pegado. Sí, sí. De hecho, ya lo tengo. Ya lo tengo. Lo único que no hay molar superior. Solo hay molares inferiores, molares de la mandíbula. Entonces realmente eso ya cabe compararlo con otro material. Este nada más le estoy poniendo el caso más obvio de diferenciación que estamos viendo. Pero sí. Gracias. ¿Con qué herramientas está haciendo sus análisis pologenéticos? Sí. Bueno, una de las ideas es hacer análisis con TNT, hacer una polarización de caracteres, de distintos caracteres morfológicos, armar la matriz y poder observar más o menos la divergencia. Sí. Y ya hay algún estudio anterior. Sí, como te dije, hay estudios anteriores que hacen referencia a los análisis. Por ejemplo, este es un trabajo de Prebosti donde compara material, la diversidad de cánidos en Sudamérica. Pero como te digo, él se basa mucho en el material del cono sur del continente. Y luego está el trabajo de TETFOR y colaboradores, donde hacen la comparación del material de Norteamérica y para México solo incluyen un ejemplar que es TANIS, CERASOES. ¿Y este es concentrado en qué dientes, cráneo, lo que es? Sí, utiliza variables, por lo menos. Prebosti utiliza caracteres morfométricos, utiliza variables continuas, variables concretas. Utiliza también el fuerza del análisis con bases de datos eléctricos. Entonces, más o menos, realmente el trabajo de él es un poco más riguroso. El de TETFOR y colaboradores nada más se basan en variables dentales. Entonces, pues, no es tan riguroso como el de TETFOR, pero, sin embargo, tiene sentido lo que ellos dicen. ¿Qué clase de datos morfométricos utilizan para el adiós? ¿Son nada más de largo y ancho? Sí, utilizan principalmente distancias ancho y largo de dientes, distancias en estructuras craneales. No, o sea, no incluyen morfométricos métricos. Bueno, me parece muy interesante tu investigación. Nada más tengo una duda. ¿Qué tipo de progresis utilizan en este tipo de estudios para determinar la edad? Por ejemplo, para el de Venezuela, está fechado con datos de isótopo, o sea, con carbono 14. ¿Directamente en el material? Por lo menos el material de los reales, que le hice referencia, es un poco más complicado, porque hasta ahora se ha podido nada más fechar de manera absoluta el mene inicial, lo que es el veredalte a la cual, al ser tan antiguo, cuando hemos mandado las muestras para poder hacer los análisis de luchamiento, nos dicen que está muy contaminado con asfalto, y que no hay colágeno suficiente para poder hacer el análisis. Entonces, realmente nos estamos basando en datos biestratigráficos. ¿Por sí mismo el material tiene un gran reclustratigráfico o utilizas otros...? Sí. De hecho, por lo menos en el veredalte a la cual, ORS16, está presente esmilodon gracidis, que su límite superior es justamente en el prioceno superior. Después, cuando nos vamos a este yacimiento que está a 300 metros, hay un recambio y aparece esmilodon opulato, el cual aparece del plectoceno temprano hasta el plectoceno también. Hay otros grupos también, cenartos y todo eso, que se han utilizado para afinar un poco la estratigráfica, esta biestratigráfica. ¿Hay algún tipo de estudios adicionales en otros? Por ejemplo, ¿se nos pone palidromorfos o alguna cosa así? No, ¿en las rocas? No, porque realmente es complicado. O sea, primero el material vegetal, que tengo trabajo muy escaso. Y, por ejemplo, para hacer datos palidromológicos, pues, realmente tendríamos que ver la asociación que hay día a los alrededores. Y, realmente, cuando nos vemos a los alrededores, entendemos que son eventos de deposición distintos. Por lo menos, no es lo mismo estar en el Brial a estar en la cuna del Brial a la matriz proposa del Brial, porque sabemos que pertenecen a eventos cronológicos completamente distintos. ¿No han investigado cómo afecta la salida del Brial y la estratigrafía de la constitución original que se van moviendo, que han atrapado los reservados? ¿Cómo saltean realmente los estratos? ¿No hay movimiento de capas, palas? No sé. Si hay, realmente, hay unos proxies de estratigrafía en los Brial. De hecho, cuando nosotros los vemos, hay unos lentes de acumulación de fósiles. Lo único que hay que entender, un poco más o menos, cómo es la dinámica de los Brial. No sabemos si realmente el material que está por encima es el material más reciente que el material que está por debajo. ¿No? Porque esos son... Cuando le despegan sol a los Brial realmente se hace más fluido el asfalto y el material comienza a licuarse. O sea, comienza con el pasar del tiempo, comienza a moverse. Entonces, realmente, dentro de la matriz comienza a moverse. Y una de las cosas que estuvimos haciendo hasta finales del año pasado es darnos cuenta que hay material mucho más fracturado en las capas superiores del Brial. Cuando comenzamos a excavar aparece material mucho más complejo. Entonces, realmente, si hay una estratigrafía, pero ¿cómo explicar eso en términos cronológicos? Es complicado. Perdón, con el último que dijiste, ¿no se ha visto o se ha detectado tener un glaciario interglacial y un interglacial con lo mismo? De que si tienes un interglacial que es muy caliente, tendrías mucho material así. Y en un glacial que no es tan caliente, debería tener menos confusión en la estratigrafía. Y que eso se pudiera ver dentro de... Sí, pero piensa que ahorita nada más hemos excavado un metro de profundidad, todavía no hemos llegado, son recientes. O sea, te digo, el veal de lo cual aparece... Bueno, Marisol ha estado... La trinchera esa donde se muestra que es el de 1916. Es lo único que está abierto. Es de donde ha salido todo. Que está lleno de fósiles. Es la cosa más impresionante que yo he visto en mi vida. Es donde está la trinchera la verdad. Esa. Es donde se copia en la vida. Sí. Todo el material... Realmente son yacimientos... Todos esos son fósiles. Sí. Todo el material viene... O sea, el... Esto se descubrió en el 2006. Y es uno de los yacimientos más diversos de toda... Vamos a decir Suramérica, porque Rancho La Brea también es muy diverso, pero Rancho La Brea es mucho más reciente. O sea, las cosas que están apareciendo en este lugar son realmente impresionantes. Han salido un montón de taxones completamente desconocidos hasta ahora. Te digo, por lo menos de lo que yo he podido trabajar hasta ahora en términos de carnívoros, por lo menos unas cuatro nuevas especies. Hay una nueva especie de canis que forma también... Está contextualizada dentro de este trabajo. Realmente es el que dio el impulso para comenzar a organizar el material de canis divos. Es una nueva especie, probablemente el primer canis que ingresa a Suramérica. Y hay una cosa que no les había dicho. Hay una hipótesis que señala que Canistirus probablemente se originó en Suramérica y luego migra hacia Norteamérica. Entonces, realmente con el material que está saliendo de este yacimiento es que vamos a poder dar respuesta a eso. Una lección de coordinación profunda para ver el espesor de esos crecimientos. ¿Cómo? Espérame, ¿qué es lo que tiene esa etapa de...? Todavía no lo podemos mostrar. ¿Eso que me había establecido, es decir, varias escenas de metros o... No sé. Los de PDVSA no han dicho nada de... No, PDVSA lo máximo que hizo fue abrir la calicata, o sea, abrir la trinchera. Ascanio y yo estuvimos yendo hasta diciembre del año pasado. Comenzamos a excavar a los alrededores de la trinchera. Aparece el nuevo material, material muy interesante. Pero realmente no se ha profundizado. Y por como tal cosa, ahorita en Venezuela no es lo que se haya profundizado. No, no, no. Eventualmente se hará. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Lo mismo que en los canívoros hay una... Cuando entran los canívoros de América del Norte a América del Sur. Ya hay esa gran radiación adaptativa. ¿En carnívoros, en alguno de los grupos en especial, se ha visto o se ha detectado algo parecido? Mira, sí, porque de hecho, Suramérica es el continente con mayor diversidad de cáñidos de la tribu caniño. Caniño, ok. Sí. Cuando, por ejemplo, ves, todos los géneros de la tribu caníni que están en Norte a América son nada más canis. Y ahorita, recientemente, señalaron material que probablemente sea teriodictis. Cuando vamos a Suramérica, aparecen Sosium, Teriodictis, Protosium, cada una por lo menos con tres especies. Entonces, realmente sí hay una radiación en el suramérica de caniño. ¿Sabes tú eso lo puedes relacionar con la exhibición de marxipiales? De... De... Parasodontos. Eh... Es que es polémico el caso. De hecho, Prevost tiene una publicación en la que señala, justamente hablando otra vez de los estratos de Simpson, uno de los grupos originales de Suramérica, eran este grupo de... eh... marsupiales tigre dientes de sábado, que son tilacos milus... eh... tilacinos. No, tilacinos no, tilacos milus. Eh... Son unos marsupiales con unos colmillos larguísimos y se supone que eran los depredadores tope eh... en las redes tróficas antes del ingreso de los carnívoros de Suramérica. Bien... La polémica está en saber si ya los esparasodontas venían en declive antes de que ingresaran los carnívoros euterias a Suramérica. Malasave. Malasave. Malasave, forurácidas. Este... ya venían en declive o realmente es el ingreso de los carnívoros lo que provoca el declive en la... en la... o sea, lo que provoca la extinción de ese grupo de marsupiales. Ciertamente, en algún punto coincidieron, tuvo que haber un efecto de competencia muy grande y eso... pero ya esperé esta cultura demasiado. Eso probablemente provocó la radiación. De hecho, por lo menos, una de las cosas que yo encontré es que dentro, geográficamente, eh... no todos los globos se distribuyen de manera general en... por lo menos en Venezuela. Eh... miembros del género canis, tipo canispirus, se distribuyen hacia el occidente de Venezuela mientras que protosios y todo eso se distribuyen hacia el oriente. Eh... lo mismo ocurre con... con otros felinos. Hay otros felinos que son un poco más generalistas, por lo menos como pantera. Pantera está distribuido en el... en la región, eh... prácticamente desde el origen. Porque es un animal muy eficiente en términos de creador. pero no sé si realmente la radiación de los cánidos tenga que ver con el declive en los retrasolinos. porque si no tenemos la radiación de los cánidos. ¿Cómo? ¿Cuál de los cánidos? 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 ¿Ustedes saben que? Bueno, sí que nos ponen mi, esta semana se sentó 6 tics para que luego, no solo que no solo que no se, porque sé que de hecho, en el grupo ese fue mi primer un caballo me trajo en España en el centro de Calvín fue una caballera que se parió muy bien es muy interesante yo creo que el caballo es perfecto para ser ya muy interesante no, igualmente perdón que no se me haya presentado al doctor ah bueno, ahorita sí, pero me debería haber tocado a mí no, porque como se hicieron acabo de enseñar por eso aprendiste algo de carnívoros aprendiste algo de carnívoros de palio a ver todo este tema ah no, no, es bien interesante no, y me estaba diciendo exactamente lo que pasa que estamos abriendo la conexión para que son cosas completamente desconocidas sí, sí que eso también es una cosa buena o sea que a ver si habrás felicidades muchas gracias ande después Checolín cuídate mucho, chao si si no la borramos no te preocupes vale oye oye ahorita te traigo la constancia si si no te preocupes no hay sé dónde vives sé dónde vives y cómo le hace una aquí le cierra nomás y ya sí doctor no sé sino algo está haciendo pero mira porque sí bueno, yo porque le puse a que se siguiera actualizando lo que se tenía que actualizar que ya ves que le estaba actualizándose a lo mejor tal vez a los chicos así no mejor estamos siendo transmitidos en vivo hello hola va a subir la presentación sí precisamente la vamos a subir al canal sí porque ya llegaron al último chicos la lástima pero sí la vamos a subir gracias gracias perfecto gracias y nada de qué chicos te iba a preguntar una cosa mira lo que pasa que bueno que este que te veo trabajar lo que pasa es que tenemos un chico que viene de todo y yo creo que va que está haciendo hace unos esfuerzos sobre uno se le está viniendo a México a a tomar la clase ya sabes a ver si le podemos hacer una entonces dije ay y si y quiere hacer la tesis con nosotros o sea es de esas historias así que siempre quiso hacer palio pero ahí en Toluca no había quien ya sabes chido doctor total que este dije y como la quiere hacer con nosotros dije ay si lo meto como beca del instituto pero vi que tienen que pagar 15 horas al mes de estar trabajando en divulgación trabajarían contigo directamente perfecto que ve es muy chavo es buen chavo y ahorita justamente y yo manejo este o sea no siempre estar que tengan que venir a mi oficina porque como mi mismo espacio no está claro pero que te pueden ver perfecto sabes que voy a hablar y es que se me ocurrió el otro día porque dijo ay es que no he venido porque él es paleontólogo me imagino él bueno quiere dedicarse a palio y es un chavo bien en trono o sea eso sí porque está tomando le dije mira no te conozco de nada este porque no vienes y toma la materia conmigo y vemos que onda muy en trono a todo lo que sea pero a veces no puede venir porque claro entiendo entonces viene de Toluca diario si no entonces le conviene entonces es así y dije si le damos una beca entonces ahorita no sé si hoy haya venido o no por pero mañana me dijo pero el jueves si vengo a la clase maestra le dije ahora le puedo entonces le quiero decir porque vi que ahorita la convocatoria para becas es en junio dije estaría perfecto para meterlo para que en el siguiente semestre pueda hacer la tesis y además pudiera entonces y ahorita me va a venir muy bien tener un nuevo becario porque por ejemplo una ya terminaron muchos ya terminaste ah ok perfecto ok pues deja que le diga si 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 no deja que le que le pregunte este primero a ver si va a venir o sea que primero o sea que a ver si quiere que yo creo que porque he estado todo el semestre he estado viniendo a trabajar con nosotros ha venido a tomar mi clase a tomar la de René en paleobiología de dinosaurios y demás o sea cuando ha podido ha venido ya entonces pero me dijo ay no la semana pasada no vine porque no hubo problemas y yo me quiero imaginar cuáles son los problemas ok no te preocupes entonces dije y si le podemos dar una beca para que haga la tesis y entonces así pues está súper bien operado perfecto deja que le diga deja que este que cuando lo vea le diga para que entonces este con eso pues pueda meter los papeles y si le dan la beca de tesis pues ya sí no no y es un chavo bien entron él es biólogo del agua de ahí de de toluca del estado de méxico sí bien entron o sea es un chavo así como que muy entron además tiene hasta donde gente para hablar con las piedras este eso es bueno sí yo lo sé no le da ya nada de pena eh o sea es así como sí no 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 es me cae sí a veces a veces hay gente así como que pero él sí súper bien es perfecto es muy es buen chavo es muy buen chavo oye y por cierto este hay su taller de de megafauna pues es todo un éxito siempre ahí en el encuentro con la tierra ajá no la verdad este año este año estuvo padrísimo el encuentro qué bueno no no estaba en méxico por eso ni me ofrecí ni nada y cómo les quedó que padre no sí pues ya es así como uno de los así talleres tradicionales que ya estamos pero sabes que hay que cambiarlo o sea deja deja que se me ocurra algo y este pero sí yo dije no no ya vamos a trabajar con él con este chico también también vamos a trabajar ah mira eso podría ser este porque creo que pusieron lo de las máscaras pusieron prácticamente lo de las estas figuritas ajá este y si lo de la localización de los este ajá que eso 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 capaz este tenemos que pensar en hacerle algo diferente a eso porque ya van dos tres años casi con lo mismo dije no 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 hay que hacer hay que hacerle algo diferente ahorita que no hay presión este ahora que no hay presión de eso no hoy este encuentro estuvo realmente presionante porque empezó muy temprano empezó muy a las 10 a las 10 empezó muy temprano en el año o sea no lo tuvimos hasta mayo en abril en abril entonces sí muy bien ah pues qué bueno qué bueno siempre es así y siempre muchas gracias por su taller la verdad no 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 ya saben yo lo hice y dije para quien lo quiera bueno no se necesita no no ya sabes no eso sí el gente que está acostumbrada a manejar gente eso sí tenemos aquí verdaderamente que hay una hay hay como decírtelo como decírselo hay un háblame de tu no te preocupes hay un cuadro de chicos que dan los talleres magníficos o sea ya es como llevan tanto tiempo dando talleres ah ok los del museo suelen ser los anfitriones del museo suelen ser son los que agarran mucha experiencia en ese tipo de cosas sí pues este es la chamba se acaban volviendo profesionales sí 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 nosotros los que tuvimos la primera vez que lo pusimos eran como cinco en los que estábamos de los que me ayudaron eran como cinco que habían sido anfitriones entonces sí tenían como un manejo también de los chavitos y demás y de la gente este que además a veces es más difícil los papás que los chavitos no a las mamás poniéndose la crema oiga es crema para el migajón o sea no 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 sí o sea oiga no hubo que decirles hello esto es para el taller no es para que las mamás que les está pegando el sol exactamente sí no 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 hubo un par de encuentros de tercer tipo con las mamás así como miren déjenme a los niños y ya no sí no no y con jóvenes además que después así como que oigan esto es para chavitos está bien son adolescentes pero hay que hacerlo más rápido es que lo hacen muy rápido es que la idea es de que pues sí tenemos que mover gente porque un tallente se tarda mucho automáticamente no 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 nosotros empezamos a dar hasta turnos cuando nosotros fuimos fue así de rapidito dijimos saben que hay que dar turnos ustedes se lamentaron en el tercero verdad desde el primero si ha ido creciendo mucho entonces el primer entonces llegó un momento que estaba al principio no hubo problemas pero después hubo tal cantidad de gente que este que si hubo que dijimos a dar turnos saben que turnos cada 20 minutos 25 minutos para que entonces porque si no nos volvíamos locos nos volvíamos locos es algo que es muy chistoso la verdad yo quisiera ver si se voy a consultarlo como director a ver si se pudiera hacer la segunda mitad del año porque en estos meses de abril y mayo la gente el calor es tal que la gente se deshidrata muchísimo por ahí me hicieron un comentario que se cansan más en el mocho con la tierra que es menos tiempo en talleres que en la noche de las estrellas que es hasta la noche que es más fresco porque es más fresco entonces si capaz ahí no lo sé que quieres que te diga yo si me acuerdo que si verdad pero como yo si lleve o sea este en ese como era la primera vez nadie se acuerdó pero como yo soy muy este muy cuidadosa con la gente y demás yo lleve hieleras para mi grupo ya entonces yo llevaba para que picaran para que tomáramos agua después me dijeron vamos por la noche nosotros ya tenemos el nuestro en serio le digo si yo todo eso lo tenía resuelto desde el primer día no pues es muy buen detalle de estar desde no sé qué horas hasta las 3, 4 de la tarde que fue lo que duró ese día porque fue de los cortitos fue el primero que se hizo y no duró tanto como los de ahora si ya 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 que ya está acabado ya acabamos por ahí de las 5 no es demasiado o sea si tiene que haber bastante gente en cada uno porque acaban agotados si entonces nosotros y yo lleve mis hieleras lleve para que picaran y había teníamos sillas para que la gente se fuera turnando también todos los monitores y demás porque si no es así como un suplicio para todo mundo y tampoco no sé o sea no se necesita o sea no verdad y luego este año hubo muchos voluntarios que quisieron participar ajá entonces a lo mejor a la próxima si vuelvo a tener esa convocatoria te voy a decir a los investigadores que igual pueden este hacer los dos turnos o sea para que los chavos se vayan turnando o sea de sabes que de tal a tal y nosotros te digo nosotros hasta yo puse este horarios para este para que la gente pudiera porque esto está repetido está raro verdad si si quiere ya lo lo cerramos un punto si quiere cierro esta pestaña mejor esta esta si bueno pues ahí no se ahí si se los dejamos perfecto aquí te dejamos la compu si doctora y ahorita te paso tu constancia Damián quiero que te preocupes por eso eso lo bajamos nosotros yo lo bajamos yo lo bajamos es abajo en la entrada me dijeron allá abajo en la entrada si junto con la tu cierras también ajá ok gracias ay miren este es mi este servicio social ay hola como estas como estas y este es el doctor Damián andale pues que paso bien gracias doctora vamos a bajarlo allá a la a la entrada a la entrada ajá exactamente y con el que se ubica que ya descontó mochila si sabes que porque mi oficina es allá abajo yo lo bajo si si pues yo estoy al lado andale pues gracias gracias